Glory Y que tranza güeros Yo soy Legendary Lavender y esta es la reseña que corresponde a la actualización Que salió en agosto para Frozen Freefall Si este es el primer video que ven alusivo a este juego Les recomiendo ver la reseña remasterizada y las actualizaciones pasadas Ya que ahí podrán ver conceptos básicos del juego y todo lo que les espera Antes de llegar a los niveles que estoy por mencionar Tras esto paso a hablar de lo que incluyeron en esta actualización Durante el mes de agosto Frozen Freefall añadió 30 nuevos niveles al mapa infinito Dando un total de 165 niveles en este mapa o 750 niveles en total En estos niveles han agregado un nuevo modo de juego El cual se llama Hazers En este modo de juego el objetivo será hacer que entren en erupción dichos Hazers Las veces que sean necesarios para poder superar el nivel Esto haciendo un combo al lado de los Hazers O bien haciendo que pase el efecto de un cristal o poder especial sobre ellos Una vez que hacen que entren en erupción lanzará un potente chorro de agua El cual además de destruir todos los cristales que están a su paso Ayudará a derretir nieve, quitar escarcha, encender una fogata e incluso hacer llover a una nube Por lo que habrá niveles en donde servirá para cumplir los objetivos planteados en dichos niveles Estos niveles son un dulce helado que gustarán probar Ya que son muy fáciles de completar Salvo por el nivel 159 Donde deberán de armarse de paciencia si superar el nivel quieren En cuanto a los niveles token estos los encontrarán entre los niveles 150 y 151 Pueden jugar el primero de ellos una vez que lleguen a este punto Mientras que para los otros dos niveles deberán esperar 24 y 48 horas respectivamente Recuerden que deberán estar conectados a una red wifi o de datos para poder jugar y superar estos niveles Y bien eso ha sido todo Si les gustó el video denle por arriba También pueden comentarlo Compartirlo, añadirle favoritos Aunque también pueden suscribirse Bien, yo soy Allender y Jalabender Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!